Oh María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en la mano de María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras intenciones, y le pedimos a ella que interceda por cada uno de sus hijos, que escuchen las súplicas y las necesidades. Por la intención del Papa Francisco, por los enfermos terminales, para que Madre de bondad escuche la súplica de estos hijos tuyos. Por los enfermos y afligidos, por los que sufren opresión e injusticia, por los que son condenados injustamente, por los enfermos en cama, pero también por aquellos que cuidan de los enfermos. Madre del Cielo, te pedimos por los niños y ancianos abandonados, por aquellos que no tienen hogar, por aquellos que no tienen que comer. Madre de bondad intercede ante la necesidad de estos hijos tuyos. Por los afligidos, por los que no tienen esperanza, por aquellos que dejan su país en busca de una mejor vida, por aquellos que son cada día perseguidos a causa de la palabra de Dios. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos te rogamos señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo cristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus trabajos sus familias y les acompañe siempre amén